Jonathan, la tuya prima victoria al Giro d'Italia sembra una emoción enorme. Primera victoria. ¿Emoción enorme? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Es que estoy muy contento. Es mi primer Giro. Segunda etapa. Hicimos muy buena Crono y ya estaba muy contento con mi resultado. No pensaba que hoy iba a ganar. El equipo ha controlado toda la etapa desde el final. En algún momento he pedido, oye, bajar un poco el ritmo. No puedo creerlo. Es que no me lo creo. Es que estoy contento. Y ya está. Gracias. Bueno, le damos las felicidades a este corredor que fue el que ganó la etapa en el día de hoy. Jonathan Milan. Aquí vemos en pantalla los resultados de la etapa. La etapa número 2. La etapa número 2. Sí, es. Jonathan Milan empleó 4 horas 55 minutos y 11 segundos para ganar la etapa. Segundo lugar para David Decker. Tercer lugar para Caden Groves. Cuarto lugar para Arne Marit. Quinto lugar para Marius Mayrofes. Sexto lugar para Pascal Ackerman. Séptimo lugar para el colombiano, el misil Fernando Gaviria. Octavo lugar para Nicola Bonifacio y en el décimo lugar Jack Stewart. Bueno, esta es la tabla de resultados de la etapa número 2. El colombiano Fernando Gaviria lo intentó. Llegó en un momento del sprint estar en la delantera, pero creo que lanzó un sprint muy lejano. Aproximadamente lo lanzó como a unos 250 metros para la llegada a meta. Y como él en una, digamos que en una meta volante, en un, en el intermedio de la carrera, habían puntos por disputar el colombiano en su, en su grupo. Porque la fuga había pasado por allí, pero el colombiano y el grupo de sprint hicieron el embalaje allí y Fernando Gaviria lo ganó. Eso también le pudo ver pesado para el final del remate de la etapa número 2. Además de que arrancó un poco más lejos, los otros ciclistas fueron más cautos ahí. Esperaron un poco más y vemos que lograron sobrepasar al colombiano. Y se quedaron con la victoria. Y miren la posición en la que terminó Fernando Gaviria. Bueno, aquí teníamos las palabras del ganador. La entrevista con Jonathan Milan, el ganador de la segunda etapa de este Giro de Italia 2023. ¡Gracias! ¡Gracias!